muy buenas amigos cómo andan cómo anda todo por allá acá estamos a punto de ver un vídeo muy interesante muy entretenido de cómo son los supermercados en méxico a través de los ojos de dos argentinos de dos viajeros argentinos que andan por méxico y evidentemente quedaron totalmente enloquecidos por cómo son los supermercados allá como son los supermercados mexicanos los supermercados en méxico están totalmente a otro nivel ni hablar si los comparamos con los de argentina que son muy comunes digamos no tienen grandes cosas yo vi un yo ya vi un par de vídeos de supermercados de méxico y quedé totalmente asombrado no me acuerdo de la misma manera que han quedado asombrados los amigos de gonza y agus de viaje así se llama el canal de ellos y el vídeo que vamos a estar viendo se llama así de loco es un súper un supermercado mexicano porque méxico es así es la pregunta que se hacen ellos al entrar y ver cómo son los supermercados en méxico obviamente que voy a estar dejando el link del vídeo original en la descripción para el que quiera pasar por el canal de gonza y agus de viaje y si quieren suscribir ver qué otro contenido tiene que tienen muy buenos vídeos y tienen muy buena onda porque le pedí permiso para poder ver este vídeo me respondieron rápido de buena onda así que un gran saludo para ellos y muchísimas gracias así que bueno vamos a ver vamos a darle play y vamos a ver cómo le fue a estos argentinos ahí que ya me los imagino entrando y totalmente sorprendido con los supermercados igual yo vi el supermercado más caro me parece que era el más lujoso del mundo y creo que nunca vi un supermercado normal me parece así que me parece tiene pinta por lo que veo ahí de si ya un supermercado normal debería ser como más de lute de lujo de acá de argentina que no se encuentran grandes cosas aunque vayas al supermercado más grande de acá desde toda argentina amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo somos gonzalo y agustina y estamos en méxico porque hoy vamos a un auténtico supermercado mexicano nos han dicho que vamos a encontrar de todo que nos vamos a sorprender vamos a ver cuál es la reacción nuestra como argentinos al visitar una tienda un super aquí de este hermoso país ya te adelanto que si gonzá te vas a sorprender yo viendo vídeos que totalmente sorprendido me imagino ir a verlo ahí de primera mano de todo loco de todo parece como un paseo de playa del carmen y antes de ingresar les quiero mostrar las tienditas que hay por acá miren tienen una un lugar de zapatos una peluquería tienen un money exchange tienen un local de dentista me encanta una clínica veterinaria hay absolutamente local de cambio tiene loco acá estamos ya en el super que onda el changuito como le dicen a esto en méxico cuéntenos nosotros le decimos changuito no changuito carrito argentinos ya son de plástico y acá son de metal me gusta mucho es más chiquito los otros más largos pero está buenísimo miren ahí vamos bueno amiguitos nuestra primera experiencia aquí guau se ve muy bonito y muy grande por sobre todo empezamos por el sector de tecnología estos son los precios de compost aquí expresados en pesos mexicanos les estamos dejando abajo el valor en dólar lo que nos encanta es que tienen como un negocio de tecnología dedicado y exclusivo en el shopping hay hasta control de playstation original y jueguitos me encantan miren todos los jueguitos que tienen acá tienen también que venden las play esta miren la play 5 16 mil 495 pesos 983 dólares bueno está está bien acá sale más cara que debe estar casi mil ochocientos dos mil dólares increíble acá sale todo tres veces más pero me acuerdo que en el momento de la salida como es la propaganda era que iba a estar a 500 dólares no en todo el mundo creo que solamente en eeuu ni en eeuu creo que está a 500 dólares y no tienen esta por 13 mil y allá una tele casi 4 mil 500 pesos mexicanos si es como lo que sale una pulsera pandora o sea está muy bien de precio ah pero mira la cantidad re barato el televisor menos de 300 dólares en un televisor acá no lo conseguí ni en pedo y allá una tele casi 4 mil 500 pesos mexicanos si es como lo que sale una pulsera pandora o sea está muy bien de precio ah pero mira la cantidad y variedad de parlantes que tienen esta marca por ejemplo nosotros no la conocíamos feliz el no sé cómo se pronunciará está tampoco no la había visto yo allí pero increíble tiene muchísimas marcas y precios que bueno si ganas entre esos mexicanos va a estar muy accesible a ver qué es esto amigos antena para interiores que es para el internet esto cuéntenme porque la verdad que no no tiene idea que es pero bueno debe ser algo relacionado me mata que acá te puedes equipar a la televisión a la televisión por cable internet de tecnología digamos si vas a algunos supermercados grandes shopping se llaman acá o supermercados y para ir a comprar cosas y si también encontrás no es que no encontrás cosas así estas cosas no me está llamando tanta la atención porque hay vas también hay televisores hay de todo en algunos supermercados lo que no hay la variedad de los productos que ya va a llegar me imagino el vídeo casa miren te venden así mesas muebles y hablar los precios no de la tecnología así que están muy bien 6.600 pesos mexicanos estás como loca no te gustaría tener tu casa acá y 200 pesos mexicanos y te querés comprar todo lo es tan barato loco pero bueno igual es plata no lo puedo creer jamás había visto algo así te vienen así suelto las bananas me encantan son grandes muy grandes las manzanas tan buenas son muy rojas si no son como las de las películas como de calidad de exportación a verde que también jamás vi que vengan a 100 bolsitas no papaya no todas las cosas que hay boludo si siempre lo vi será rico y bueno acá tiene no esta balanza como antiguo siempre que es un zapallo era boludo nunca había un zapallo o es otra cosa parece que otra cosa no es gigante claro ah no es eso cortado por la mitad papaya hay papaya se aprendió por un zapallo si hago la acera bueno acá tiene no miren esta balanza como antigua me fascina pesan o sea se agarran y lo pesan acá muy lindo bueno más mecánica la balanza mecánica fascina la sandía y también bueno seguimos viendo muchas más manzanas no el tajín el tajín yo lo probé es riquísimo 31 pesos bueno me dio mucha ternura estas mandarinas que son tamaño ideal para manitas pequeñas mandarina en bolsa boludo así mandarinas eso mandarina en bolsa al vacío puede ser nunca vi algo así boludo es riquísimo 31 pesos bueno me dio mucha ternura estas mandarinas que son tamaño ideal para manitas mira es que es loco boludo buena onda agarra la bolsa claro y te la lleva no tenés que andar pesando no tenés que pedirle a la verdulera dame un kilo de mandarinas acá vas a la verdulería y pedís un kilo de mandarina un kilo de naranja lo que sea pero toda suelta y te ponen todos juntos en una bolsa así con propaganda no con marca como dice chumis se llama dame mandarinas chumis quiero una bolsa de mandarinas pequeñas para los niños para vos son riquísimas mandarinas encontré chile habanero me da miedo porque dicen es este el que lo tocas y después si te tocas el ojo te empieza a picar por la gola o algo de acá tenés cuidado me gusta este rojo este el rojo debe ser fatal amigos no confirmen eso otro chile no en argentina le llamamos morrón pero acá son naranjas en argentina son rojos o verdes mira lo más rico el aguacate que nosotros lo conocemos como falta son carísimas acá en argentina disculpenme pero las cebollas de acá son cebollas mutantes son realmente gigantes miren miren lo que encontramos acá como que lo verdes muy verdes me retiene como colores muy vibrantes esto naranja agria naranja porque creo que está así algo siendo un poco más grande papines papá cambra y se llama miren qué bonita mira tu papita tomá lo guía eso para pelar lo más difícil que la mierda calabaza local es como un zapallito verde gigante como como mutante no estás empezando a conocer méxico amiga agustina todo en méxico es gigante van a lo grande es el lema del canal relacionado con méxico méxico no anda con chiquitas es el verdadero lema del canal méxico no anda con chiquita es todo grande es todo gigante sin espina no sabemos qué es esto ni idea que es eso no porque estamos medio perdidos hay muchas cosas acá en serio esto es una locura completa recién un amigo hermano mexicano se explicó que estos chiles pican pero poco porque están secos confirmen si pican poco porque no queremos morir en el intento me fascina la cantidad de estilos y de sabores de papas que hay y también yo me sigo sorprendiendo con los tamaños papas con ondas papas horneables vienen estas con caipirinas y la variedad de los productos loco bolsa por favor encontrar encontrar dos con mucha suerte tres marcas contra de papas mackay a granja del sol y no mucho más helado no lo puedo creer este es que valde de verdad gigante de tres litros después tenemos el sistema me gusta los sabores que hay por ejemplo este dúo después hay este de vainilla y me enamoré de m&m no lo puedo crear bueno palitos todas marcas buenas todo marcas internacionales no de buena calidad que te come un helado de eso y te querés comer un millón acá todas las marcas son medias nacionales y medio pelo gorrando en todo y se encontrarán obviamente que no hay variedad 34 hablando de helados ahí y son de crema sin sabor desastre y ve estos tarros mirá que son por dios ya el tarro mismo está bueno mucho pescado también creo que la voy a perder en este sitio porque ama el pescado y aparte hay mucha variedad miren estos camarones sin cabeza sin camarones grandes y después hay mojarra sin que en cabeza estos perdón yo me voy a mover un poquito para acá requiero ver qué más hay bueno acá tenemos cortes de carne vacuna no tanto los mariscos está mal el pescado pollo esto chistora de cerdo amigos es como una salchicha gigante se ve como muy roja de picar no miren las bolitas de carne picada si no mata esto mira qué bonito que está no sé que nos digan parece como la cantidad de cosas que hay chorizo y esto como nalga no acá se dice cecina especial pulpa negra 3 esto debe ser para hacer milanesas empanadas o no confirmen eso por favor y a ver si estamos vos sabés lo que es esto chicharrón es como para comer con pan díganos que es frito me parece no necesito que me digan cuáles de todos estos jugos son los que ustedes toman cuáles son sus preferidos con jugo a jugos como como le dicen ay no me acuerdo que tiene otro nombre no son jugos me parece que le dicen bueno no me estaría saliendo como el otro nombre que me parece que le dicen no estoy de todo seguro también marcas pero no sabemos cuál es el mejor o cuál es el más consumido aquí en méxico si nos impacta el tema del valle no es todas cajitas del valle cada uno de los asillos y eso está copado y estas botellitas también miren ah de vidrio mira que raro che está buenísima bueno llegamos a la parte de las leches estoy como loca porque hay un montón de variedades de verdad nunca había visto tanta variedad de leche y algo que me sigue llamando la atención es que acá vienen de un litro y medio es gigante eso es gigante o si no vienen así como en botellones pero o sea tienen mucha variedad de leche un montón de marcas de gustos también sí bueno de coco que eso sí nosotros no conocemos no 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 mil original que no es leche qué onda por la duda a la leche en botella un litro y medio en vidrio no creo que sean de vidrio no la botella es sensacional en este nesquit gigante 107 vasos todo grande acá es carísimo el nesquit 156 personas mexicanas no me quieren imaginar cuánto sale el tarro de nesquit dice ahí 61 no 44 dice abajo creo que no tiene la etiqueta justo pero acá un tarro de nesquit así voy a tratar de imaginar saldría a ver sale creo que sale 5000 el chiquito 5 dólares que saldrá 30 40 50 y en 80 dólares 90 dólares podría salir ese tarro acá no sé cuánto saldrá y cuesta 156 pesos mexicanos miren hay como les cambia este nesquit como de frutilla saborizante de leche nesquit mira saborizante nesquit que raro no no lo conocían nunca había visto algo así ahora tenemos más cosas también semilares al nesquit y por aquí y bueno esto debe ser flan o gelatina como le decimos nosotros que es esto alimentación para el bebé allí arriba y esto que es amigos a mirar natural para tu bebé papilla para el bebé y en la carita del bebé sale 16 pesos mexicanos y eso que es que encontré un preparado para hacer churros nunca en mi vida había visto esto y me encanta esto red de películas cada melo a verlo cuántos años 30 pesos mexicanos y mira también varias marcas también para hacer pastel no pero para hacer distintos pasteles de distintos sabores me fascina y acá a la variedad lo colabial es lo verdaderamente sorprendente la variedad ahí porque muestran algunas cosas que en argentina encontrás lo que no encontrás de la variedad podés encontrar una sola marca una o dos marcas como dije en un momento pero acá hay millones de marcas de con pequeñas variaciones gusto de esto gusto de esto con esto con lo otro marcas de lujo aparte de acá casi marcas de lujo y allá son marcas normales por qué me mata la cantidad de dulces cosas que no sabemos la mermelada gigante es un mermeladón nunca había visto un pote tan grande por qué todo tan grande porque está en México amigo está en México escuchenme a ver acá amamos México miren jarabe de agave todos los jarabe para qué tienen tantas cosas qué encontraste lo que tenemos pocas somos nosotros increíble bienvenidos a la gloria miren lo que son estos paquetones 99 pesos mexicanos miren tenemos cereales pero de todo tipo lo que quieren lo pueden llegar a conseguir jamás lo vi todas esas marcas que son distintas y esta obviamente son bueno es la de Kellogg's si obvio si me puedo llevar uno si no nos entra en la maleta si no el único problema que tenemos miren acá hay más choco crispy sucaritas mis favoritas para llevarse y tener algún tipo de colación o comida en el colegio 66 pesos mexicanos pero sigamos un poquito sigamos un poquito para acá porque miren eh o sea tienen extra nuez popcorns extra coco con almendras extra sabor chocolate con almendras esto como más natural ¿no? extra arándanos esa es la clásica hay hasta de arándanos yo creía que existía solo el Kellogg's original se me cae amigo no podré hacer repositor porque ya me hubiese luchado creía que existía solo el Kellogg's original pero no se escucharon todas las cajas barritas de cereal se cayeron todas tiraron todas las cajas se escucharon todos los ruidos vale que se me cae amigo no podré hacer repositor porque ya me hubiese luchado a ver creía que existía solo el Kellogg's original pero no ahí va una ah barritas de cereal y si seguimos continúan las marcas acá tenemos Ben Squid sigue está en Squid creo que debe ser otro que está haciendo ruido tiraron toda la estantería está conquistando el mundo y no lo sabíamos en Argentina no sabíamos que Kellogg's era la locura que estamos viendo acá de malvadiscos Trix mirá es muy copado este creo que es uno de nuestros paseos preferidos del Chedrawe bueno llegamos a la parte de los panes también mucha variedad de las marcas más grandes comestibles que tienen que ver con pan y esas cosas no sé si del mundo de Latinoamérica seguro encontrás acá en Argentina te encontrás en todos lados es de calidad es de lo más caro que podés comprar ¿cómo es sin harina? muy carísimo bueno este sí este lo conozco espectacular el artesano pero también vamos a la parte de las galletitas porque hay muchísima variedad esta me encanta fina variedad es buena esta marca díganme porque no la conozco sale 63 pesos mexicanos sino esta canelita uy las príncipe nosotros comimos una vez son muy ricas y también no estos panes de hamburguesa que gigantes panes grandes a lo rico que deben ser no no me vuelvo loca con toda la variedad de galletitas y como siempre todo gigante están tirando todas las cajas se escuchan golpe a cada rato allá vienen todas en paquetitos chiquititos todas las cosas boludo todas las cosas que hay mucha variedad pasta hay hasta de checo o seco como le digan que es la pasta italiana pero también hay obviamente productos mexicanos que están por ejemplo en descuento aquí tenemos 11 pesos mexicanos este tipo de fideíto 33 21 o 10 son los precios que se manejan y que es eso gigante una mayonesa de haynes con limón no la conocía vos no mirá esta son como muy grandes son unos potes como familiares y estos y estos pequeñitos como para llevarte una mochila miren este que tiene chipotle wow eso que tienen no solo variedad en la marca sino variedad en el mismo producto que tienen el gusto a esto gusto a lo otro con esto con lo otro sin esto sin lo otro que manera de tener cosas para elegir por dios si sos un poco que te cuesta decidir tal 17 horas adentro del supermercado para hacer las compras a mí a mí cuesta un montón decidir y tenemos tres cosas para agarrar mil islas esto es increíble acá tenemos Kepcha Kepchu tu preferido mi amor de todo tamaño mirá también lo que es esto gigante 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 wow sopas o pasta en realidad pasta de harina parece como los productos chinos o japoneses pero son mexicanos me mata porque hemos leído en varios productos que le ponen fuego como alo picante o cuando te sale un herpes en la boca para aquí es fuego y nos llama mucho la atención miren esto debe ser para meter en el microondas y ya lo podés cocinar que bonito esto a ver 25 pesos mexicanos korean barbacoa spicy picante lo que es picar esto no terminás tomándote no sé si me gustaría mucho eso estoy pensando como que no me apetece mucho el empacaje me parece no me entra por las hojas toda esta fila miren estos chupetines que vienen después están estos como que son rellenos vomitas ay tic tac me muero y estos son pica fresa pica fresa debe picar entonces estos te pintan la lengua hasta la dulce pica boludo bueno un montón de variedad a ver que más encontramos uy la parte de los snacks me encanta los taquis pican mucho los taquis el pasillo de la muerte es ese los dulces y los snacks tenés que evitar pasar por ese pasillo a toda costa porque dicen fuego entonces no sé si pica después estos también deben picar de jalapeño pican de jalapeño pica me parece y a ver que más encontramos por acá bueno mucha más variedad de snacks los doritos uy me parece que me voy a llevar un paquete para probarlos hay miren nachos de jalapeño me parece que hay hay mucha variedad hasta están los pretzel mirá los de humero no que raras las cocas amigos mirá esa botella que rara que buena onda boludo en otra forma como la de abajo ven así en argentina son todas así pero no así así no esta modalidad no la conocíamos qué es esto por qué está así qué tiene esto alguien me explica sin azúcar que alguien me diga de qué es no sé qué es amigos coca 0 pero no no sé por qué viene así a ver por acá doctor pepper cero azúcar doctor pepper nunca no está acá en argentina directamente nunca la vi coca cola de vainilla que locura seguramente para ustedes es súper normal para nosotros no todo eso no lo encontrás acá los colores vuelvo a repetir y aquí tenemos la parte de cervezas obviamente cervezas son lo más acá son muy pero muy ricas las cervezas ponete ahí un poco por favor hay también acá cosas de piña de todo tienen absolutamente de todo para qué quieren no mirá lo que es eso el primer video que por lo menos enfocan un poquito el sector de la cerveza pasó rápido qué les pasa a la gente que va al supermercado no les gusta la cerveza no les gusta la tita las botellas están espectaculares se me puso la piel de gallina boludo cuando cuando apuntaron para las latitas de cerveza vamos lentamente vamos a hacer un análisis a ver qué vemos ahí vemos cerveza modelo obviamente ahí tenemos ultra tenemos a Estela Artoa hasta ahora todo normal digamos no es nada que no pueda conseguir acá en Argentina acá ya se pone interesante ya en el segundo sector ya vemos ahí una pacífico me parece que ni idea y está muy buena la latita después una corona lager me parece que dice corona light perdón corona light la he visto pero no en latita la corona extra común está pues ya hay una roja ya a ver sigamos ahí a ver mirá lo que son esas tres ahí que no sé cuáles son boludo me compraría todo lo de esas bandejas tenemos unas ahí que no sé la marca después una amarilla verde y otra vez amarilla después allá ahí hay mirá lo que son ahí ahí está a ver Vicky Vicky y piña Vicky y piña cerveza de piña de mango cerveza de piña y de mango boludo jamás lo vi en mi vida Victoria 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 la otra la roja estoy leyendo estoy re emocionado mirá de piña y de mango interesante che grupo molos dice a ver acá no te me vayas tan rápido amigazo tenemos unas no alcanzo a ver bar no sé barrilito puede ser que dice ahí jamás la vi en mi vida después tenemos dos marcas de latitas blancas ahí con un logo rojo ay dios mío por qué no se frena qué le pasa a la gente ahí vemos unas botellitas creo que son modelos una latita sola ahí se encuentra acá indio jamás la vi y mirá todas las que hay TKT allá tenemos TKT boludo yo tengo una latita acá de TKT a ver un segundito acá está acá está mi latita de TKT de las antiguas yo colecciono latitas de esas que sé que tenían este formato para abrir que obviamente no tiene nada adentro ya fue consumida hace muchísimo tiempo imagínate llego ir a un supermercado de México y encuentro toda esa variedad de latitas de todo el mundo botellas de cerveza de todo el mundo me traigo me gasto todo ahí hay todo el presupuesto que me llevo para el viaje tendría que ir el último día tendría que ir a un supermercado de México pero nadie se detiene boludo con más tiempo todo ahí en los snacks en los jugos en las coca colas loco pónganse la fila ¿para qué quieren tanto? explíquenme eso mirá todas mirá las Tecatim mirá azul boludo después tenés la Ultra Heine que bueno ya es normal Amstel Ultra y sigo viendo para allá por favor sepan que estamos grabando esto un domingo hay mucha gente en el super vamos a la parte de lácteos yogures también digo sigue siendo todo gigante amigos debe ser porque suelen hacer compras mensuales por acá ¿no? o vienen mucho tiempo al supermercado ustedes váyanme contando todas estas dudas en los comentarios para que las podamos despejar y conozcamos un poquito más de ustedes obviamente mirenla está como loca la comadreja me está esperando acá ¿qué es eso? miren les vienen nachos con el la saizita me encanta y la manteca por favor lo que es esta manteca gigante ¿cuándo pesa? gigante pesa ahí 800 gramos casi un kilo casi un kilo y tiene un montón de variedad de manteca ¿quién se lleva un kilo de manteca? bueno alguien que repostero o algo de eso ¿no? para freír untar hornear y pisar llegamos a la parte de la panadería del Chedraui miren lo que es esta bandeja o sea miren lo grande que es te vienen 5 más pins de todos los gustos marmolados chocolate me encanta pero esto mira las tortas los pasteles es una rosca brioche 70 pesos mexicanos tiene mucha pinta muy grande la pinta es sensacional te da ganas llevártelo todo lo que ves que todo tiene pinta y acá tenemos más mirá roscas pero sin banear digamos son como distintas seguimos a usar pancillos acá pancitos mirá acá tenés como un poquito de todo variedad y de calidad boludo parece todo muy diferente a lo que encontrás acá porque no puedo creer esto mucha variedad de salchichas para hacer imagino perritos calientes para poner en la parrilla que es esto amigos que es esto chorizo casero pero como esto se come todo igual se come todo distinto chorizo de chavo yo te cuento yo te cuento Gonzá permitime hacer hacerme sabiendo en esta parte porque estuve viendo videos de asado de típicos asados mexicanos eso se agarra se le saca la piel Gonza y Agus y se lo pone en una sartén lo usan todo como lo rompen todo como picadillo para después terminar haciendo los famosos tacos es el típico chorizo argentino que lo pones con la piel arriba a la parrilla y después lo terminas comiendo en el pan y eso la parte de adentro se come digamos lo usan para hacer tipo una salsa a mi también me sorprendió cuando lo vi un chorizo que está haciendo con el chorizo que son chorizos para romper digamos hay mucha variedad de esto de embutidos que nosotros realmente no conocemos dice el sabión bueno también jamón por lo que nunca les va a afectar jamón en sus vidas ah pero que bonita esta parte muy lindo que onda me encanta esta es la parte de la panadería miren serían como medialunas saladas de una forma diferente miren esto se llama barquillo danés que tiene calidad pero miren esto de hojaldre por favor que rico y las palmeritas preferidas de Gonzalo las amo amigo son todo para mi terrible palmerita palmerón de este video gracias por haber estado acá esperamos que les haya servido y mucho y la verdad me quedé sorprendida con la cantidad de productos que tienen y lo grande que son jamás había visto estos productos en Argentina me volví loca quiero venir siempre a un supermercado mexicano mi reacción fue de felicidad y totalmente sorprendida nos vemos la próxima chau chau bueno ahí está ahí terminó el video de Gonza y Agus de viaje muy bueno muy entretenido ahí se frenaron en muchas cosas en muchos productos que como dijeron ellos que para ustedes de México les parece normal para nosotros de Argentina digamos y por ahí alguna otra parte también de Latinoamérica sobre todo Argentina porque Argentina tuvo la economía cerrada durante mucho tiempo aún está así cerrada está en proceso de apertura no llegan todas estas marcas hace muchísimos años que estamos en este proceso de cerrarnos digamos con el resto del mundo de tratar de de consumo interno se trataba de decir ¿no? de que solamente se consuman las marcas argentinas no me salía y vas a un supermercado y no encontrás la variedad no encontrás la calidad y encima es todo carísimo y ves estas imágenes imaginate estar ahí boludo y poder manotear todos esos productos de calidad que los ves en las propagandas que las ves en las películas encima a buen precio te querés llevar todo y te sorprendes en cera quedás totalmente sorprendido y maravillado de entrar a un supermercado mexicano que loco ¿no? que para otro es totalmente normal y para nosotros es como ¿no? como una película como algo totalmente asombroso que te da ganas ¿no? de estar ahí de agarrar de comprar o bueno ¿qué le vamos a hacer? lamentable pero cómico al mismo tiempo pero bueno gente ya saben si les gustó el video déjenles muchos likes si son nuevos suscríbanse al canal sígueme en instagram que aparece por acá y déjenme en los comentarios qué les pareció el video y más recomendaciones de bandas de temas de hechos deportivos de más videos de supermercados mexicanos o cualquier otra cosa que les guste y que quieran compartir conmigo nos vemos en una próxima video reacción ¡hasta luego! ¡hasta luego! ¡Oh!